Desde la Colonia del Sol, básicamente en la calle Saturno, donde están realizando también obras de pavimentación del Ayuntamiento de Loma Bonita, les presentamos más información, y es que en esta ocasión vamos a presentarles la clausura de la Escuela Héroes de la Reforma, la Escuela Secundaria General Héroes de la Reforma, que también tuvo su clausura, y usted va a decir, ¿qué pasa? ¿En torno ahora es pura clausura? Bueno, es información la que se está generando en el momento, pero también resaltar que el ciclo educativo casi en su mayoría, casi en un 90-95% se pudo concluir a pesar del problema magisterial, a pesar de los paros, a pesar de toda la problemática que se dio básicamente en el Estado de Oaxaca y con los maestros disidentes de la Sección 22, a pesar de los pesares, muchas escuelas realizaron el 90% del ciclo escolar, realizaron su clausura, entregaron documentación, y eso hay que comentarlo también. Así es que vamos a ver la clausura de la Escuela Héroes de la Reforma. Bandera en cuyos pies se envolvieron los niños héroes de Chapultepec. Prometemos y juramos de fendenta, porque es la sagrada insignia de nuestra patria. El acero ha prestado el ruido y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. De primer puerto, mucho deseo, cueltos aplautos a Martínez. Benito, de primer grado Ana Iris, de primer grado grupo H. Leonardo, de segundo grado grupo, de segundo grado grupo H. Ana Lizete, de segundo grado grupo H. Rodríguez Méndez Esperanza. Muy buenos días, estimadas personalidades que hoy los acompañan. Apreciables padres de familia y padrinos, madrinas que también están presentes. Queridos alumnos y alumnas de la generación 2013-2016. Nuestra escuela se siente orgullosa por la presencia de ustedes en este acto de clausura. Un cuadro por el crónico de Veracruz. A las dos de la mañana, hay el bonito es volante a mi mamá. Para llegar a ser fe, de los trastornos de su lado. Jóvenes son una nueva generación que hoy en día regresa. Una nueva generación que está influenciada por una sociedad muy, muy tecnológica. Una sociedad en la que los medios de comunicación están haciendo demasiado daño. Yo sí los invito, jóvenes, que no pierdan y no dejen de manifestar sus emociones. Otro alumno destacado también del tercero Efe, Solano Cuevas Berenice. Fuerte el aplauso con un promedio de 9.8. También la siguiente alumna es del tercero A. Reyes Anduinda Jenny Yaguin. Música Mientras de todos al principio estábamos llenos de dudas y estoy segura que ya nada es igual a como era hace tres años. Aquí conocimos personas nuevas que nos hicieron bien y mal. Algunos nos dimos cuenta de quienes eran o son realmente nuestros amigos. Buenas tardes, Juan José. Le acompaña el señor Leopoldo. Le acompaña la señora Leopoldo. Le acompaña la señora Araíma Rivera López. Lo acompaña la señorita Irene Alfredo. Lo acompaña la señora Victoria Martínez López. Vamos a ir pidiendo a la ocasión. Continuamos con Martínez López. Acompañado de la chuspe de la ciudad. Continuamos con Tomás Álvarez. Susana, el penúltimo ayuntó. Solo Velázquez. Acompañada de la ciudadana Sonia. El penúltimo ayuntó. La ciudadana Sonia. La ciudadana Sonia. La ciudadana Sonia. Jessica Meñerín. Le acompaña la señorita Liliana Martínez Valdera. Víctor Alexé. La compañía. Jiménez Flores Carna Guadalupe. Acompañada de la ciudadana Sonia. Una felicitación y un reconocimiento a todos los alumnos de la secundaria general héroes de la reforma que obtuvieron primeros lugares en lo que corresponde a promedios. Muchas felicidades jóvenes y también a los egresados que culminaron sus estudios y que se van ya al nivel medio superior, ya sea al COBAO, al CEBETIS, a la PREPA, a los bachilleratos abiertos, en fin. Pero lo importante es que sigan realizando sus estudios académicos para tener un mejor nivel académico, una mejor preparación, para que más adelante si tienen la oportunidad de terminar una carrera y conseguir un mejor empleo, pues tengan una mejor vida. Así es que vamos a seguir adelante y vamos a escuchar el mensaje. La madrina de la generación, los padrinos de generación de este año en la Escuela Héroes de la Reforma, en la secundaria de Héroes de la Reforma de Loma Bonita, pues fue el profesor Homero Suárez, Homero Suárez y también la excandidata a la presidencia de Loma Bonita, Larisa León Montero. Vamos a escuchar parte de esto y también el mensaje de la directora, profesora Araceli Huerta García. Y en verdad les digo que la etapa que van a iniciar no es una etapa fácil, es una etapa difícil y compleja. Pero yo creo que nosotros, como los abonitenses, nosotros como oaxaqueños, nos debemos de sentir muy orgullosos porque estamos ofreciendo a la sociedad jóvenes capaces. y que nosotros, como adultos, tenemos que regular esas capacidades. Enhorabuena, jóvenes, pero yo sí les invito a que ese proceso que están iniciando lo regulen, pero que también lo disfruten y que no permitan que la tecnología los haga insensibles a todo lo que estamos viviendo. Felicitar a los muchachos porque hoy ustedes concluyen una de las etapas más importantes de su vida. Seguramente, seguramente en esta etapa de la secundaria hicieron grandes amigos. Amigos que van a estar con ustedes toda su vida. Yo quiero decirles también que ustedes deben proponerse metas. Metas que seguramente van a cumplir. Traten de ser felices cada día de su vida. A las dos personas que en su momento fuimos a verlos y que nunca nos dijeron, no puedo. También a usted, la de San León Montero. Cuando mis compañeros acudieron a verla, usted, con esa voluntad que se le caracteriza, aceptó ser la madrina de esta generación 2013-2016.